Buenos días con todos los medios de comunicación, al pueblo ecuatoriano. Estaba escuchando una entrevista de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y hablaba que quería la reinstitucionalización de esta importante institución. Quería un Consejo Nacional transparente, quería un Consejo Nacional respetuoso de las diversidades y quería un Consejo Nacional democrático. Lamentablemente las acciones por parte de la ingeniera Tamahín ha llevado a determinar que ha fallado al frente de este importante órgano democrático. Quiero con ustedes señalar cuáles son las causales para nosotros iniciar este juicio político. Primero, el haber emitido una sentencia sin motivación y fue sancionada por parte del Tribunal Contencioso Electoral el 9 de abril. Esto fue por el caso de Los Ríos cuando se destituyó al presidente del tribunal de esa provincia. Hablaba de anomalías, hablaba que se adelantaron los resultados, pero no tuvo la responsabilidad de subsanar estos acontecimientos. Segundo, el incumplimiento del reglamento sobre la auditoría de procesos electorales. Dos consejeros como son el doctor Pita y Luis Verde Soto denunciaron públicamente en el pleno del Consejo Nacional Electoral las vulnerabilidades del sistema. La ingeniera Tamahín lo que hizo fue silenciar y no auditar para investigar estas anomalías del sistema. Lo que claramente se identifica de que ella no da las garantías para un proceso transparente y democrático. Y uno de los casos más importantes del país es el caso Yasuní. Lamentablemente la falta de respuesta al representante del Yasuní al señor Pedro Bermeo Guarderas donde él pedía la certificación de legitimidad democrática. Nosotros tenemos la resolución del Tribunal Contencioso Electoral emitido en este caso donde claramente señala que el Consejo Nacional Electoral ha desatendido el derecho de petición del señor Pedro Bermeo Guarderas puesto que la autoridad o instancia a la que fue directamente dirigido el pedido no ha actuado y no se ha pronunciado.